En este momento Blanca justamente se pone en marcha esta movilización que como te decía en la anterior intervención realmente se presenta como una de las más multitudinarias de las 20 que se han realizado hasta el momento. Bueno, como es característico, encabezada por los familiares de los desaparecidos con carteles que portan el retrato de cada uno de ellos y la particularidad de que este año no va a caminar junto a la multitud, un verdadero símbolo de la lucha por los desaparecidos, Luisa Cuesta que como todos sabemos se encuentra internada en este momento y que naturalmente no forma parte en esta oportunidad de la movilización y de lo que ha sido su adhesión en cada una de las oportunidades en que esta marcha se ha realizado. Lo que transitará hasta Plaza Cagancha tendrá una parada intermedia en la explanada del Palacio Municipal donde también como es habitual allí se va a nombrar a cada uno de los desaparecidos y los manifestantes manifestan presente. Bueno, comienza a transcurrir por 18 de julio, entonces esta vigésima marcha de los desaparecidos convocada por varias organizaciones, entre ellas Crisol, el PIT-CNT, FUCBAN, la FEU, que han trabajado en lo que significa la convocatoria a esta demostración. Sí, veíamos además allí Martín, además de las habituales pancartas con los rostros de los desaparecidos que portan los familiares y los amigos, veíamos también que algunos carteles tenían la foto de Luisa Cuesta y decían en tu nombre, ¿verdad? La gente que de alguna forma quiere representarla en ese lugar y seguramente habrá quien esté portando el estandarte con la cara de su hijo Nevio, que es por quien ella ha luchado durante casi 40 años en su búsqueda. Vamos a estar atentos entonces a la marcha, esta marcha. Sí, Martín. Te decía que es una marcha que simboliza mucho, no sólo por los 20 años de demostraciones, sino por esta misma situación que se da con Luisa Cuesta, que además llega también en un momento muy particular, donde por ejemplo en el día de ayer el gobierno, el presidente Tabaré Vázquez, que se acaba de firmar un decreto que crea la Comisión de Trabajo por Verdad y Justicia, que seguramente dará atención a esa demanda, a ese reclamo de los familiares de desaparecidos, de que se profundice la investigación y en particular apuntan a todo lo que tiene que ver con los archivos, sobre todo los archivos militares que según han insistido en estas horas, falta todavía por investigar, por indagar y a los que se espera acceder para conocer seguramente elementos que permitan avanzar en las investigaciones. Martín, vemos muchísima gente, gente de todas las edades, mucha gente joven también, ¿verdad? Una de las características, los organizadores decían que en lo previo se ha trabajado muchísimo con las instituciones estudiantiles de los distintos ámbitos, de la universidad, de secundaria, y que ha permitido, que permite año a año, que mucha gente joven se sume a esta movilización. Es una de las características, sin duda, que tiene una mezcla etaria, gente de todas las edades, pero va creciendo año a año la participación, la intervención y la adhesión de los jóvenes. Cada 20 de mayo aquí en 18 de julio. Bien, Martín, volvemos en cuanto tú nos llames. Hasta luego. Martín, volvemos en cuanto tú nos llames.